Y también nuevas restricciones en 15 municipios. Se impone la reducción de movilidad, reuniones de no más de 5 personas e incluso toque de queda nocturno. Jaime Mora. Así es, la expansión del coronavirus en barriadas como esta de Somboteleu, en Palma o en ciudades como Ciutadella y en Menorca ha obligado al gobierno a tomar medidas todavía más drásticas. Por ejemplo, a partir de la próxima semana solo se podrá salir de casa en las zonas más afectadas por la enfermedad para ir al colegio, ir al trabajo o para acudir a una cita con el médico. Además, la policía sabrá quiénes deben guardar cuarentena y multará con sanciones de hasta 3.000 euros a quienes no la cumplan. Son más de 2.200 contagios activos, casi 300 nuevos en las últimas 24 horas. Esto le cae a la maestra. Que abriendo los aeropuertos y todo eso, era de esperar. Con este escenario, el gobierno balear anuncia. Aumentamos lo que son las restricciones para la ciudadanía. Es algo parecido a la fase 1. Toque de queda por la noche, reuniones sociales de un máximo de 5 personas y se reduce el aforo en comercios y hostelería. Si hay más restricciones, evidentemente esto se va a pique. Tenemos que cerrar ahí, punto. Están limitando unas cosas y dejando libres otras. Por ejemplo, los niños. Porque la vuelta al cole se mantiene. El gobierno pone la lupa en estos 15 municipios, las zonas calientes de las islas. Mañana se reunirán con ellas y las medidas definitivas se anunciarán el próximo lunes. La gente joven quiere salir. Me parece que esto no les toca, que no les llega. El perfil del contagio de Maleares es gente de hasta 49 años. Creo que están ya pudiendo contagiar y contagiando a personas más vulnerables. En Palma ya están medicalizando el Palacio de Congresos para acoger 100 camas hospitalarias ampliables a 200 y otras 30 camas de UCI.